Atención señores, si usted quiere eliminar las manchas, barros o espinillas de su cara o de cualquier parte de su cuerpo, utilice la crema Aracelis 100% natural, quien además tiene protector solar y un jabón para lavarse la cara. Rejuvenezca su piel y vea resultados positivos en tan solo una semana. Pero lo mejor de todo es que viene en diferentes tamaños para adaptarse a su residuo. Hacemos envío a todas las provincias del país. Y ya estamos en Santo Domingo, San Juan de la Maguana, Llamasá, San Critova y La Mata de Falfán. Vendemos al por mayor y al detalle. Pero para aquellas personas que quieran emprender o tengan su negocio establecido, que aprovechen esta gran oferta. Por la compra de tres docenas de una onza, se llevará totalmente gratis media docena. Y por la compra de tres docenas de dos onzas, también se llevará media docena gratis. Para la gente que quiera vender y emprender. Saludos mi gente, buenas tardes, bendiciones para todos, bienvenidos al mejor canal del mundo. Señores, como es de costumbre, a la una de la tarde, hay una información. Yo quedé de pasarle las informaciones con respecto a la entrevista de Tony Peñaguaba, ahora en el programa de la una de la tarde. Pero, como Hades trajo algunas informaciones, vamos a dejar lo de Tony Peñaguaba para en la noche. Y ahora estaremos tratando sobre alguna noticia importante con respecto a los operativos y entrega de tarjeta que acaba de emitir Hades, la administradora de sus sitios sociales. Quiero que sepan que estaremos hablando sobre el operativo de mañana. Y valga la redundancia, los operativos de hoy que también lo pusieron tarde. Entonces, vamos a hablar de las dos cosas, de los dos temas. Pero antes les recuerdo, tienen que suscribirse al canal y darle a la campanita para que les lleguen todas las notificaciones. Bien, por acá tenemos, para el día 9, o sea, para mañana, vamos a tener operativo. Vamos a ver, recuerden, que es para nuevos beneficiarios, mi gente. Para nuevos beneficiarios que han sido convocados, así como es de costumbre, en los últimos días. Por acá tenemos, entrega, vamos a ver, entrega en, voy a ver, entrega en el, en la Vega, Concepción Club San Miguel, de 9 a 5, Monseñor Noel Bonao, Salón Lira, de 9 a 5 de la tarde, De 9 de la mañana a 5 de la tarde, Santiago San José de La Mata Polideportivo, de 9 a 5. También tenemos en Santiago, Club Hue, de 9 a 5. Duarte Castillo, de 9 de la tarde, Duarte Castillo, de 9 a 5. Pero además, tenemos en, Duarte Eugenio María de Hostos, CTC, de Castillo, de 9 a 1. También tenemos en, entrega en la región, Norte Cibao, Duarte Pimentel, dice, Arena 57, Bajo Techo, de 2.30 a 5 de la tarde, esto es para mañana, señores. Entonces, tenemos acá, Duarte, la, la Guaraná, Arena 57 también, Bajo Techo, de Pimentel, de 2.30 a 5 de la tarde, Puerto, Puerto Plata, Puerto Plata Polideportivo, Pabellón de Béisbol, de 9 a 5 de la tarde. También tenemos a María Trinidad, Trinidad Sánchez, Río San Juan Polideportivo, de 9 a 5. Samaná, La Terrena Polideportivo, de 9 a 11.30 y Samaná Sánchez Polideportivo, de 12.30 a 5 de la tarde. Por acá también tenemos, entrega en la región sur, San Cristóbal, San Cristóbal, Parque Radamé, de 9 a 5 de la tarde, San José de Ocoa, Rancho Arriba, Polideportivo, de 9 a 11.30 a 11.30 de la mañana también, San José de Ocoa, Sabana Larga Polideportivo, de 1.30 a 5 de la tarde, y San Juan de San Juan Estadio Municipal, hermano Suárez, de 9 a 5. Valga la redundancia, señores, le quiero destacar, quiero destacar, que los operativos que se realizaron hoy, fueron publicados demasiado tarde. Hace más o menos una hora fue que fueron publicados, y por eso, pero de todo modo, como tenemos la tarde, y hay mucha gente, que, hay mucha gente, que aún puede ir, entonces lo estaremos pasando también. Tenemos que parar el lunes, o sea, 8, porque hoy estamos a 8, lunes 8, ¿verdad? Se están entregando en la región norte de Sibao, La Vega, Concepción, Club de Río Seco, de 9 a 5, Monseñor Noel, Bornao, Club de Juma, de 9 a 5, Santiago Tamboril Polideportivo, de 9 a 5, Santiago, Santiago Club Güem, de 9 a 5, Duarte Arenoso, Club de Culturán, y Deportivo, de 9 a 11 de la mañana, de 11 a 30 de la mañana. Ahora bien, tenemos por acá, entrega en la región norte de Sibao, Duarte Critorre, de Guaraguá, Club Cultural y Deportivo, de 9 a 11 de la mañana, también Duarte Villarriba, Multiuso, Bajo Techo, de 1 a 30, a 5 de la tarde, Puerto Plata, Inver Multiuso, de 9 a 5, María Trinidad Sánchez, Cabrera Polideportivo, de 9 a 5, María Trinidad Sánchez, Náhuatl Polideportivo, de 9 a 5. Y por último, tenemos también, entrega, eso es hoy señores, entrega en la región sur, San Cristóbal, San Cristóbal, Parque Radamés. Si te gusta lucir bien a la moda con marca reconocida de alta calidad, dirígete a la tienda Dani Fashion, con más de 19 años en el mercado. Somos representantes de marcas exclusivas, como Anthony Morato, Calvin Klein, Blue Country, Adidas y mucho más. Con dos sucursales, una en Llamasá, en la calle María Matilde Esteu, al lado de la Iglesia Católica, con el teléfono en pantalla. Y la otra en Uruel, en la Bienvenido Creales, número 16, Plaza Aura. Dani Fashion, marcando las diferencias en el vestir de oro. Gracias por ver el video.